Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por tu destino Te convierte en pie Mueve la alegría Sigo toda sola Dame la vuelta Y ese fuego No te quites ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza 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 Danza Kuduro Danza Kuduro Mueve la cabeza Mueve la cabeza Danza Kuduro No te canse ahora No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Mueve la cabeza 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 Te asusten Si nosotamos Mueve la cabeza Mueve la cabeza Mueve la cabeza Los trabajos Mueve la cabeza Mueve la cabeza Deja Mueve la cabeza Mueve la cabeza ¿Qué gravedad ? Mueve la cabeza